Y me llama el cocinero, Rizita, ¿qué? Ve por la paellera, venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira el bañador, en la chancla. Todo es peinado porque no me dio tiempo de nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí se voy a la marea y construí una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entrometida entre las piedras de chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a lo entro la vende paellera. ¡Ah, no, 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 no! ¡Ya pa' Sevilla! ¡Ya pa' Sevilla! ¡Ay, mi! ¡Jesús! Yo con el bañador, con el bañador y con la paella. ¡Ay, cocinero! No, vea, vea, pa' Sevilla. Y me, me... Y al último que cuando ya salió la vende regla, estamos llorando de bobo. ¡Ay, jeje! Me, me cobró el tío la paella. Me cobró a 500 veces la paella. Y ya no fui más. Me fui andando a coer los amarillos. Hasta hoy. ¡Jajajaja! ¡Eso! Me mandó por la noche. Había bajado nada más el agua y por la mañana había subido. Y ya no fui más. Cualquiera está bajo vista a la paella, ¿verdad? Algo mejor está en el barco ese del petróleo. ¿En el prestigio? ¡En el petrillense! ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias!